¡Suscríbete al canal! Voy a pasar a utilizar mi paleta de la marca Huda Beauty. Voy a estar utilizando este tono que está aquí que se llama Hena. Este lo voy a estar aplicando como el primer color de transición. En la paleta de Maybelline voy a estar utilizando este tono que está aquí que es como un color malva. Este lo voy a estar concentrando en esta esquinita. Difumino en círculos. En la paleta de Huda Beauty voy a estar utilizando este tono que está aquí que se llama Coco. Este lo voy a estar aplicando en la parte externa del párpado para darle profundidad. Estoy utilizando este tono negro que estás viendo por aquí de la misma paleta de Huda. Es el Black Truffle. Y este lo voy a estar aplicando en el área de la cuenca metiéndolo hacia el lagrimal para darle más profundidad. Voy a pasar a utilizar mi corrector de la marca G&C. Es el Perfect Secret. Es el número 2. Este lo voy a estar aplicando aquí en la parte de la almendra del párpado para limpiar un poquito. Estoy utilizando este tono que se llama Mount Dust. Igual es de la paleta de Huda. En la paleta de Maybelline voy a estar utilizando este tono que está aquí que es Shimmer. Este lo voy a estar compactando igual encima del tono Mount Dust que apliqué en la almendra del párpado. Mi delineado voy a estar utilizando y probando este nuevo producto de la marca Maybelline. Se llama Curvy Tooth Liner. Y vean la punta tan finita que tiene. La verdad es que me tiene bastante impresionada. Vamos a ver qué tal traza el delineado. La pestaña es igual de Maybelline. Voy a estar utilizando el Lash Sensational. En las postizas voy a estar utilizando estas que son Celeste de J. Lash Guadalajara. Y como pegamento voy a estar utilizando este que es el de AND Duo libre de látex en tono negro. Ahora voy a estar utilizando Baby Skin de Maybelline. Este es un Primely. Lo voy a estar aplicando donde tengo los poros más abiertos. Este de maquillaje voy a estar utilizando esta que me tiene enamorada. Es de G& Cake. La Total Cover en el tono 03. En las iluminaciones del rostro voy a estar utilizando el Perfect Seekers. Utilizando este corrector porque tiene un super cepillo. Aparte es muy cubriente. Voy a utilizar este bronzer de NYX que se llama Bright Idea en el tono Sandy Glow. Es el S11. Pasará a hacer el Baking que voy a estar utilizando mi polvo traslúcido en la marca RCMA. Voy a retirar todo el polvo que apliqué. Y a mí me gusta hacerlo con estas brochas mofetas porque además de que lo retiras, pules tu maquillaje. En sellar los contornos en el rostro voy a estar utilizando Face Contour Kit de la marca Tango. En el rostro voy a estar utilizando el blush que viene aquí. Que es con coral con un subtono, perdón, como doradito. Muy bonito. Ahora voy a estar utilizando Glowy Lang de la marca Beauty Creations. Es esta paleta tan bonita de iluminadores. Y de aquí voy a escoger este tono y este tono. Los voy a mezclar y los voy a estar aplicando con esta brochita que realmente la amo. Es como igual es de Beauty Creations. Es como muy sutil el brillito que da estos iluminadores. Pero la verdad es que se ve bastante bonito para las chicas que apenas van empezando como aplicarse iluminador en el rostro. Bueno, esta paleta es una buena opción porque trae bronzers y trae iluminadores. Es un maquillaje para año nuevo. No pueden faltar, obviamente, los labios rojos. Voy a estar utilizando este Liquid Lipstick. Este es de la marca Organics en el tono Amor. Como puedes ver es un rojo súper bonito, pero es como con un subtono vino. Entonces es un poquito más oscuro que el rojo normal o convencional. Y este es el que voy a estar aplicando. Me gustan porque secan bastante rápido, son mates, aunque si llegan como a transferir. Pero para un ratito la verdad es que están bastante bien. Y lo mejor, no te resecan los labios. Esto sería todo por este video. Espero que te haya gustado. Bueno, aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva para esta próxima cena de año nuevo. La verdad es que es una opción bastante fácil con productos que puedes conseguir igual fácilmente. Y lo mejor es que de este maquillaje tú puedes quitar, omitir y poner lo que más te agrade. Si el labial no te gusta, bueno, puedes poner uno más nudo, uno más vino, qué sé yo. El chiste es que en tu cena de Navidad te sientas bastante cómoda. La verdad es que yo no soy mucho de maquillarme en esas fechas, ni en Navidad ni en Año Nuevo. Porque, como te platico, por lo regular pasamos muchas horas sentadas. Entonces creo que es cuando más me gusta consentir mi piel y dejarla al natural. Recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise para que vayas por allá, me sigas, interactuemos. Y nuestra familia cada vez siga creciendo más y más. Recuerda también dejarme tus comentarios y platicarme qué tal te pareció este maquillaje y si tú lo utilizarías. No olvides suscribirte a mi canal y obviamente activar mis notificaciones. Así YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando muchos besos, muchísimos abrazos y muchísimos apapachos. Y espero que este 2018 la vida traiga lo mejor de ella para ti y toda tu familia. Nos vemos pronto. Adiós.